Por segundo año consecutivo marcaron un récord en sus utilidades. El sistema bancario durante 2011 elevó sus ganancias en un 3,77% y alcanzó más de 3.200 millones de dólares. Han habido aumentos en el término de los márgenes de interés que se han tenido de sus activos, pero en sí viene más explicado por un tema de menores provisiones que se han registrado durante diciembre. Los bancos con mayores utilidades fueron Santander, el Banco de Chile, BCI, Corbanca y BBVA. La cartera de préstamos subió casi un 13% en comparación a 2010. En este aspecto el Banco de Chile superó por primera vez en casi una década al Santander y se ubicó en el primer lugar. Pero más allá de las cifras, estas millonarias ganancias pueden ser retribuidas en beneficios para las personas. Si bien los bancos no se refirieron al tema, los especialistas creen que sí. Mejoras en la calidad del servicio, aumentan las medidas de seguridad para evitar fraudes y productos más convenientes podrían ser traspasados a los clientes. El hecho de que la banca tenga utilidades va a permitir que ellos inviertan en servicios más innovadores, en dar una mejor calidad de atención a sus clientes, en que los productos sean de menor precio. Aspectos que para los consumidores son esenciales. La mayoría de ellos no nota estos beneficios, por lo que piden que los bancos hagan más esfuerzos en ese sentido. Las colas son eternas, deberían haber más cajas, entonces sí deberían utilizar eso para mejorar el servicio en general. Una tasa menor, también los créditos hipotecarios que se han aumentado con una tasa menor. Si no eres cuenta correntista, te atienden la de todo, no, y esa es la inmensa fila y la otra como tres. Para algunas organizaciones de consumidores, las millonarias ganancias debieran traspasarse a los clientes, cobrando comisiones cada vez más bajas y eliminando los seguros asociados al crédito. Las comisiones al no ser negociadas, obviamente que aumentan de precio, no hay ningún tipo de regulación al respecto. Respecto a los seguros, la gente la verdad es que no sabe lo que está contratando. Muchas veces contratan los seguros solamente para acceder al crédito. A pesar de la crisis europea, los expertos proyectan un 2012 positivo para el sistema bancario, principalmente porque estas millonarias utilidades reflejan la solidez de la industria. La pregunta es, ¿también será un año con un mejor servicio para los clientes? Rodrigo Guerra, CNN Chile.